El proyecto de transporte para Venezuela, para un futuro mejor, ya está en marcha. Desde hace varios años se ha venido implementando una serie de trabajos para fortalecerlo. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres a nivel nacional han tratado de darle vida conjuntamente con el gobierno y la empresa privada. A continuación vamos a conversar con Robert Scorche, quien es presidente de FETRABEN, de la Federación de Transportes de Venezuela, quien nos va a hablar acerca de la historia de este hermoso proyecto de transporte. Es dar a conocer lo que es el nacimiento de este gran proyecto que va a beneficiar a muchos venezolanos, incluyendo a aquellos beneficiarios que son de bajos recursos, que esa era la finalidad y el objetivo de este proyecto. Este proyecto nace por la iniciativa del ex ministro anterior de Transportes, que tomó la iniciativa conjuntamente con el señor Robinson Pérez, de conformar una federación que se encargara de romper los paradigmas en materia de transporte, con la finalidad de dar respuesta al soberano. En este caso, este proyecto viene a beneficiar a muchos compañeros y camaradas afecto al compromiso revolucionario del legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que es encaminado por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Desde este punto de vista, nosotros como transportistas, y en nombre de la Federación de Transportistas Venezolanos, queremos ratificar el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro en este proceso electoral venidero, que cuente con el apoyo de todos nosotros y de todos los demás compañeros que conforman lo que es la Confederación Confenatra, encabezada por el camarada Robinson Pérez. Por otra parte, este proyecto tiene muchos beneficios que van a conllevar a la ayuda y con ayuda de todos aquellos venezolanos a pie. En particular, la finalidad de este proyecto es cubrir las necesidades de todos los transportistas, llámense en la parte social, como es la conformación de las clínicas del transportista, la Universidad del Transportista, que son ideas que nacieron bajo la Federación Madre, como es los FETRABEN, conjuntamente con el camarada Robinson Pérez. ¿Qué se quiere con esto? Que el transportista vaya más de lo que es un beneficio, lo que es un transporte, un volante. ¿Qué queremos? La conciencia de un transportista tiene que ser muy ética y profesional al momento de impartir o prestar el servicio al soberano. Por otra parte, quiero acotar que de parte de los camaradas que me acompañan, en nombre de la directiva FETRABEN, queremos darle el respaldo completo lo que es este proyecto vehicular con la empresa Tragomar. Será un beneficio fundamental en el crecimiento de todos estos nosotros, porque a muchos de los transportistas que estamos ahorita luchando para que se conlleve o se lleve a cabo este proyecto como Qatar o se ejecute, nos va a hacer de mucha utilidad, ya que va a cambiar lo que es el paradigma del transporte. En este momento hago un llamado a aquellos transportistas que no se dejen manipular por cierta persona o cúpula que llamen a paro, porque si nosotros, teniendo el transporte y no prestamos el servicio, estamos colaborando a que nos destruyan lo que es la formación y el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Por otra parte, quiero darle las gracias a Dios por permitirnos en este momento formar parte de lo que es este gran proyecto y en manos de Dios, todo este proyecto va a ser de una manera muy productiva en el beneficio y en el cambio de opiniones y de formación del paradigma del transportista. Y para concluir esta intervención, quiero ratificar lo que es tanto al ministro actuar de transporte que cuenta también con el apoyo de FETRABEN y de todos los compañeros que estamos aquí en pro y el desarrollo de este proyecto. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro, vuelvo y repito, cuente con el apoyo de la Federación de Transportistas Venezolano. La lucha es de todo y en la unión está la fuerza. Por otra parte, la guerra económica no solamente ha afectado otros sectores como la economía, pero el transporte también. Vamos a conversar con el doctor José Calzadilla, quien es vicepresidente de FETRABEN, para que nos hable acerca de la posibilidad de que se resuelva en parte la problemática de transporte del país a través de este hermoso proyecto. Sí, buenos días. Bueno, el proyecto en sí tiene casi ya tres años, ¿verdad? Nosotros visualizamos en el espacio y tiempo a futuro a mejorar las condiciones de vida de cada transportista que está con nosotros. Está bien, nosotros en su momento hicimos un llamado a todos los transportistas, a todos los compañeros que han sido choferes de dueños de transporte, que lo mal llaman empleados de los dueños de los transportistas y explotados, porque ellos tienen que trabajar casi 12 horas para llevarle a los transportistas un dinero y ellos cobrarse así. Ahora, en este proyecto nosotros le ofrecemos, gracias a Dios bendito y al proyecto firmado en convenio con la empresa privada y el Estado, de cabeza con el compañero Nicolás Maduro, nosotros le ofrecemos a los transportistas la posibilidad de que ellos sean dueños de su transporte, de que ellos generen recursos para su familia, para el Estado, que acompañen a estos compañeros que actualmente están siendo dañados, dañados pues porque no hay transporte, ahorita el caos en Venezuela es complejo, ¿saben? Y nosotros, a través del proyecto que con el favor de Dios ya va a ser realizado, porque cada uno va a tener su beneficio, nosotros le vamos a dar las respuestas contundentes del Estado, de parte del Estado, porque el Estado es el fundamental en este proyecto. Nosotros trabajando, vamos a darle respuesta a los compañeros de a pie que ahorita están urgidos de la necesidad del transporte, pero nosotros no nos quedamos ahí, como dijo el compañero presidente de FETRABEN, nosotros tenemos un proyecto macro, no es micro, es macro, ¿por qué? Porque le estamos ofreciendo a los transportistas la posibilidad de educarse, de prepararse bien bien en lo que es el tema del transporte, con la universidad del transportista, de que a su familia nunca jamás le vaya a faltar la medicina porque también estamos ofreciendo construir una clínica para los transportistas sectorial, o sea, en el occidente, en el oriente, en el sur de Venezuela, en las penínsulas, como en la isla de Margarita que está un poco fuera de tierra, bueno, nosotros allá le vamos a construir con el favor de Dios, claro, y de la mano de los transportistas, porque aquí no se trata de que nosotros le vamos a estar pidiendo al Estado construyendo una clínica, no, nosotros con nuestros recursos generados día a día vamos a reunir, por eso nos conformamos en federaciones y confederación, vamos a reunir para construir nosotros mismos la clínica, para construir nosotros mismos las viviendas que también estamos en proyecto, mostrándoles a los transportistas que sí se puede, porque nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Y nosotros podemos ponerle fin a esa manipulación que tiene la derecha contra el pueblo pobre, que no somos pobres, nosotros somos gente trabajadora, nosotros no le pedimos a nadie para que nos den comida, nosotros la trabajamos, a día lo trabajamos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que nos reconozcan nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con proyectos, con proyectos realizables, con proyectos, claro, no a mediano plazo, pero sí a futuro, realizables y mostrables, porque sé que somos trabajadores. Con el favor de Dios bendito, hago un llamado también al pueblo de Venezuela. Mire, la revolución ha tenido su tropiezo, pero nosotros vamos a vencer y somos vencedores, nacimos para vencer. Y en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de mi comandante Chávez, Nicolás Maduro, estamos contigo, compañero. De la mano contigo, el pueblo llano está contigo, compañero. Patria o muerte, venceremos. Ahora solo esperamos que este proyecto se concrete. Este viejo sueño de muchos transportistas espera ser realidad. Para Catia TV, Enrique López.